Tres vueltas de carnero Flap que fuiste por el tanujero Todos los groseros a bailar encima del daba volcánica Sube el volumen a la música satánica Sube el volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente El máximo exponente del pecado Oye princesa, llegó tu príncipe el grosero Los bochincheros que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende la gente no comprende Que mi enchule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira Vámonos volando como a treinta mil pies de altura Vamos a empollar veinte criaturas Yo te prometo como cien aventuras Doña contentura pa' tu cintura Dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón se...